Nuestra vida son una canción Ya te trompí, te robó el dolor, te robó mi corazón ¿Qué puedo hacer para cambiar nuestra oscuridad? Creer en mí, más allá de la felicidad Vamos a ir a sentir, que no quiero seguir aquí Que el mundo brillará, nuestro mundo en el mar Cuando tú no quieres marchar, se robó mi corazón No lo puedo olvidar, su recuerdo es mi amor Más allá de la felicidad Como una canción Tántate de mí, llenó el dolor, te robó mi corazón Oh, que puedo ser la mano en tu espiritual, creer en mi, querer en mi, en mi salida. Oh, que puedo sentir, que no se estoy aquí, que no me voy a dar, que no me voy a dar. Cuando somos que marchar, en el corazón, no me puedo ayudar, que no me voy a dar. No, antes de que ya no esté, voy a dar, que no me voy a dar, que no me voy a dar. Si me piensas sin la fe, de que no se estoy aquí, 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 que no se estoy aquí. Oh, que puedo sentir, que no se estoy aquí, que no se estoy aquí, que no se estoy aquí. Porque es amor Inmortal Ahora voy a sentir Como si estuviera aquí Por el mundo olvidará Nuestro amor será inmortal Cuando todo se marcha Se quedó mi corazón No lo puedo olvidar Solo que no es mi amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la No lo siento que ya no sé Por el mundo olvidará Nuestro amor será inmortal Cuando todo se marcha Nuestro amor será inmortal Como si commitmentligt Lo siento y quiero ¡Gracias!